A mi no me oían Siempre ha sido hipster Os he llegado a vosotros A mi no me oían Vale, venga voy a cambiar esto Voy a ver si esta esto rulando Me acaba de llegar la notificación de que ha empezado el streaming Claro Te tengo ahí a tope Vamos a poner un twitter Menos mal que ya mi novia me sigue Ya era hora La voz de gilipollas no me cambia En tus directos nunca Bueno Bueno, bueno Es que a mi las tecnologías Están modernas Esto Yo me estoy quedando muy atrás Yo me llamo Ralph Yo espero que Que Bail ponga algo de música Que le sobran los puntos Y a Alan también Pues mira Una cosa ¿Tienes spotify premium? No ¿Pero tienes spotify? Si, creo que si Creo que al te de spotify Y yo te de spotify premium Al poner una canción Haz click encima de mi perfil de discord Y le das a play Y creo que sale lo que estoy escuchando yo Ya bueno Pero es que aquí Se pone Directamente del chat Y la gente Va poniendo en el chat Lo que quiere Y se va escuchando Vale Pongo una A ver Creo que lo he cambiado eh No, no He cambiado el comando eh Creo que lo he cambiado Lo he puesto Pedir canción Exclamación Exclamación Pedir canción Pedir canción Barra url Lo he puesto más sencillo Estaría guay la verdad Si Creo que es el fredbol Como sabemos que estamos escuchando Exacto Claro tío Si no Pinchas tu sombra Creo que es el fredboat Creo que es el fredboat Tienes Competta No Pensás plete No Lo he�� Put mano the Para que vean que no soy antimusulmán. Y vayan a que se ha cascado, ¿sabes? Oh, no te tienes nada de amigos. Uy, yo no te tengo ni en el grupo de amigos, así que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Jorge Javier! ¡Jorge Sánchez! ¡Jorge Sánchez! ¡Jorge! ¡Jorge Sánchez! 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 Jorge Sánchez! ¡Jorge Sánchez! ¡Jorge Sánchez! апreche! ¡Jorge Sánchez! ¿qué me pides? Si, yo que una botella de agua me cago en la put'o pues mira North Mejor creo que mejor pero vamos ¿Cuántos bocadillos de bacon han caído para reparar el contipao? Tío, hace que no como bacon un montón, tío. Joder, a la comida de Bahir, tío. ¿Eh? Un bocadillo de bacon con queso. Correcto. Entraba en el stream y lo primero que se escuchaba era… ¡Qua! ¡Me han quitado a Bran! ¡Qué cabrones! ¡Me han quitado a Bran! ¿Qué vas a ir con Bran? Es que tenía que banearlo, tío. ¿Cómo lo sabías, tío? Es que he baneado a Darius. ¿No lo ha baneado a Bahir? No, no, no. Joder. Las ascuas de Bran, me cago en la puta. Joder, 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 joder. No sé con quién. ¿Con un tanto? Venga, a tomar por culo. ¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡Vete a tomar por culo, hostia! ¿Qué haces, desgraciado? Me cago, tío. Joder, tío. Eso es una mierda, no vais a ganar la línea, joder. Es imposible ganar la línea ahora. Bueno, te repito, nos vemos. Adiós. No. ¿Qué es? ¡Guay, mundo support! Mundo. Esto... ¿Por qué no te has cogido a Tankem? Se te va muy bien. Iba a ser un chiste, pero no estamos en horario infantil. Porque estoy haciendo cuatro cosas a la vez. Yo tres. Cuatro, en verdad. Piquear, comer, beber, comer patatas... Ana, rockstar. Qué mola, ¿eh? Qué mola, ¿eh? Se ha pirao, creo que se ha pirao. Se ha pirao. ¿Se ha pirao? No. Se ha pirao. Sí, 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 sí. Alguien se ha pirao. No. Ah, no, no, no. No, capaz que se ha pirao para la partida. ¿Quién? Joder. No, no lo sé yo, nadie. Nadie, tío. Está drogao, hostia. Me cago dios. No vengas drogao de streaming, hostia. Te he dicho mil veces que no vengas drogao. ¿Eh? Te he dicho mil veces que no vengas drogao, Barak. Joder. Mil, ¿eh? Mil veces. Mil veces, pero han pasado cinco años de la última vez. Así que… Es vacío legal. Efectivamente. Efectivamente. Está cayendo de mí al verano. Joder, se está cayendo. Voy a poner otro pollo en el chat. Bueno, y está el gato este también. Juego como se lo pasa a Giorgio con el pollo. Me encanta el pollo. Pollo. Enfrente tienes un nar al país. Sí. ¿Un quién? Un nar. Te cago, tío. Pero muy toca pelotas, no sé. Es un timo, pero menos toca pelotas. Un timo, pero en el meta. Toma, pollo de los. Oye, tío, mola. Bueno, me voy a dar dos. Porque eres mujer. ¿Puedes poner más pollos ahí o qué? Los pollos molan mucho, tío. ¿Qué guarras hago jugando mientras me zampo un kebab? O sea, que no te gusta el mundo. ¿Suport, tío? Por ahí, tío. No te tomas por culo. No, es para nada, tío. Si el otro día Antop era una mierda. Bueno, a ver, funciona. En 3 para 3, por ejemplo, funciona más o menos bien. Con mundo no se pierde, pero es que el otro día nos pegaron una paliza. Súper mundo, tío. Mundo universo, ¿no? Es que vas a acabar en hasta las narices de esta partida, ya te lo digo. No hay cosas más denigrantes que comerte el último trocito de kebablojo. Pero ya te las has comido, tío, el último trozo. Joder, pero te la acaban de traer. Te falta poquito. Has engundido, ¿no? No serás un cerdo, tú, ¿no? Madre mía, qué gorrino. Soy actor porno. Ya estaría silbando una canción. Es que… Me cago en la puta. Ya, ya, es que joder. Y te la silba todas igual. A ver, yo tengo que buscar a ver si hago algo con el rollete este. Bueno, di cuál está sonando ahora. Rockstar. ¿Eso qué coño es? Rockstar. Rockstar. ¿Te gusta? Emitar el río. Extrap. Vámonos. Oui, está hablando abajo. Sí. Claro, va de soport. Está OP, porque como lo he utilizado yo, pues está de mola. Sí, lo utilizo el escroto, tío, el otro día. Es el escroto. ¡Ah! Jajaja. Tengo lagacitos ¿Qué tal el escroto? ¿Ha superado la femoci? Joder, tío deja de chistes ya, que me está doliendo el homoplato, eh. Cuidado, Peque. A mi me está doliendo la mandíbula, tanto en la boca para zamparme el que va. Tranquilo, tío. Buen guard. No, ya me lo comió. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias, Uchi. Tomei generación debida a tope. ¿Qué tal va el estreñimiento Giorgio? Me han tirado un Google. Gracias. 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 Toda Arab me ha acercado y me hacen … ¿Cómo? ¿Cómo? Es como Timos, ha hecho invisible ahí quedándose quieto y es que no está adentro. Está justo en el filito. Estaba... estaba Jhin ahí y me words very r Me pone… ¡Qué asco, Dios! Alan, por favor, para, ¿eh? Tú las runas… Te mato, ¿eh? Las runas, las runas. Es que yo no tengo el privilegio de tener ocho páginas para hacerme runas. ¡Las runas! Tengo dos, entonces tengo que ir cambiando. ¡Oh, Ivo! No puede ser, no me lo creo. Y tanto. Vamos a ver. Me ha metido bajo torre, tío, este señor. Venga ahí. Me ha hecho unos movimientos aquí raros. Me ha dado mal el ordenador, me ha dado mal el móvil, pero ¿qué pasa? Estamos de lag hoy. De lag estás tú, ¿no? De lag estás siempre, Jordi, o cabrón. Joder, guiri. Vamos, a poner. ¿Estás solo? No, te has flaseado. Nada. Yo no sé ni lo que hace el genaro ese hijo. No, así no me ha dado. Ni voy. Ni voy a por el vole. El Jhin es como yo de mi nivel. Venga, hombre. Donde estaba yo ahí en contra su animal. A base de Jorio. Sí, no flupas. ¿Que no te vas a base? No. Un aliado ha muerto. Peque. 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 Peque ya, pero es que tengo que parnear. Ya, pues espérate a que venga la oleada. Soy Squizzy. ¿Qué quieres, morir o cuando venga la oleada matarlos? No sé. Tenemos un cryer. Vamos. Laיאa... Miami... Mire, duro j... Library del 1984. Es que lo escribió la pantalla de la locaquilidad. Pues matcha. Plus, después... quarters, apartado se encuentra el piel yõe. Las Vegas. Después... Voy a動画 un año en ambos oscrtios que... azos. Y después... ... AXN. Y después... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, qué temazo este! ¿Esta que empieza silbando, cuál es, Valle? Eso es de la banda sonora de Yanko De la banda sonora de? De Yanko ¡Ganee! ¡Madre mía, cariño! ¡Hostia, la madre que me parió! ¡Y en la mía también! ¡Bien, Peque, bien! Claro, a ver, hay que... Es que no sé por qué tú vas corriendo. Si vienes a por mí, tú estás entera de vida. Bueno, ¿y quién te dice que no me tire otra...? Hay que esperar un momento justo y yo lo he esperado. ¡Ha sido perfecto! ¿Por qué te ha salido bien? No, le he visto una mijita de vida, pegó un saltito y ya está. Hay que esperar un momento. ¡Uy, Dios! O sea, a ver... ¡Qué bien, Peque, bien! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Pío puto Cain! El Cain que estaba aquí y me ha venido el puto Billy Bell ¡A pon él, a pon él, a pon él! No, 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 te mata ¿Qué te comiste? ¿Un garlón de la gran flauta? ¿Pero ve que te curo? Sí Con los minions, lo compartimos El Cain en vez de huir se pone a pelear ¡Buah, no me jodas! Nos baja Bolívar ¿Nos baja? ¿A nosotros? No, Bolívar se ha sacado aquí a... A Caín, junto con Casio Pero no sé si se moviera ahora o qué tal ¿Están en el dragón o qué? Se han ido al dragón, se han ido al dragón Probablemente Sí Probablemente Es raro que no hayan venido aquí Por la vida que tenemos ¡Uuuh! ¡Que te escogen! ¡Corkir! ¡Bueno! ¿Quién se rinde? ¡El Giri! ¡El Giri! ¡Ya ha tardado! ¡Me cago en la leche! Llevo un rato quejándose Llevo un rato quejándose No sé si lees el chat Pero... Llevo un rato quejándose Sí, 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 sí Llevo un rato quejándose Cuando él es un asesino Debería haber gankeado desde el principio Pero... Bueno, ha hecho lo que ha podido el hombre, supongo ¿Qué pasa? No, que va, si no... No movió un huevo Aquí se ha hecho una doble, eh Que se encuentra mal Bueno, es lo único que ha hecho Arriba tenía al 2 a 1 punto de vida Y no se ha matado No tiene que matar yo con la ulti Vale... No, va a ir Ya voy yo 1-5 Tranquilo Vale, vale, ya voy mejor que tú Bien Vale... Joder... Ahora vendrá Bolivar y me mata No te preocupes Dios... Los putos minions Ya voy, Peke X Peke X Peke El personaje no lo entiende Y pensará que saco porno No, no Sí, sí, es... Es algo porno, ¿no? Es algo porno Vamos a por él Vale Sí, 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 sí Sigue No, no, atrás, 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 atrás Atrás, atrás Vale... Acércate Vale... ¿Cómo? ¿Te lo has llevado? ¿Puedes repetirlo, por favor? No, no, no quiere que lo repitieras He bajado media puta vida He bajado media puta vida No tengo guard ya He puesto 300 Me ha pegado un bocado Ah, pero que te ha matado Sí, 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 sí ¿Se lo ha creado? Sí, 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 nos están tirando No sé si has oído a Baile Sí, sí Que están tirando la torre, ¿no? La segunda torre, ¿no? La segunda torre han tirado de medio ya Ah, vale... No la pido No, Angela, en medio va que vamos Coge y te parte los dientes El fan que lleva también toca a todos los huevos Este tiene que estar aquí ¿Quién es el que va en medio? Yo No, de ahí Ojo, la situación va como el culo Pero no se vaya, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¿Por qué ha sido? ¡Hostia! ¡Que no era de la R! ¡Mi madre! ¡Mi madre, tío! ¡No has tirado de otro de celeste! Joder ¿Y hubo, tú? Ahora abajo, ahora abajo Ya voy yo abajo ¿Vas abajo tú? Vale Sí, sí Yo tengo TP también, ¿eh? Si hace falta va a ir Vamos a medio, venga Yo te aviso No me preocuparé Vamos ¡Vente, vente! ¿Te quieres ayudar? Bueno, los estoy matando No, no, bueno Está igual ya Cansado, cansado de TP ¡Oh! En realidad En realidad Igual me va a estar Ya estoy aquí, peque Te tiro a Ignite Vamos a poner, poner, poner Ayudarle Se está metido dentro de él ¡Buah! Ya te has calentado, te has calentado, voleva Además tiene la pasiva No sé dónde se ha ido Ah, bueno, vámonos Bueno, tirar torre Intentar tirar torre un poco Porque Bolívar Está un poco tocado Se está quedando constantemente los tanques Cuidado, la ulti Vale, que buena En vez de tirarnos contra la otra vez ¡No, no, no! Me equivoqué Te equivoqué No te metas ahí, peque Le ha pasado lo mismo que a mí Yo quería tirar el salto para atrás Hostia, ahora que empezamos a ganar No os suicidéis, cabrones Estábamos una mijita y me... Hostia, que la mato y todo Se va a morir No, no, que te mueres Joder, morir los tres, cabrones Ya, coño ¿Qué quieres que haga? Pues ir para atrás A ver Tenía un Bolívar Que corre como su puta madre Para pillarme Yo es que cogí Vi que le bajé media puta vida al nario Y dije Para arriba Después dije Tira el huele para atrás Pero no, tenía rato mal puesto A ver, dale a la R Vale ¡Ve! Te ha tomado por culo, hostia Os aplasto la cabeza a todos Venid aquí Abajo Peque Eso se merecía una a fregar Va para arriba, vai Ahí, va tú No, 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 no Ha caído Ya, ya, pero no la luches O sea, le queda muy poco Para que tú te quedes sola Y te mate Farmea, farmea Yo me quedo en medio Yo era para que te hagas más rápido la torre O otra cosa ¿Y qué? Venga, farmea Está entrando ahí El jungla, el jungla Ayuda en medio Ayuda en medio No podemos Uf, no llego, eh Buah, no he chargado un tipa nada Ayuda en medio Ha matado a un enemigo Ayuda en medio Ha matado a dos enemigos Bueno, tío Yo pido ayuda Porque me asusto Soy como un niño, tío Me asusto Pero los mato a todos Pues ya está Pero oye Ayuda Claro, tío Yo pido ayuda No, ¿qué haces? Está la torre Peque Ya, es que esa vida Que niña tenía Ya, pero Si se ha librado Se ha librado El ansia, viva No pasa todo No te acuerdo Y dices ¿Cómo cojones me he metido aquí? Si es que es obvio Que se salva, ¿sabes? Estoy fideado ¿A quién mato? Yo también estoy fideado ¿A quién mato? Tú puedes matar en realidad Ya me voy a guardiar ¿Quién? Yo puedo matar cualquiera En verdad Lo que pasa es que sí Me meten mucho daño Por aquí hay un rojo Uy, amigo Está muerto, ¿no? Voy para allá No necesito tu ayuda No necesito tu ayuda No necesito tu ayuda Ni falta que se acabe ya Sí, sí, vale No, ya veo Ni falta Madre mía Eh, Orn está más tocho que yo ¿Cómo es eso, tío? Orn es Orn Un punto Tío, maestro de la forja, tío Me voy a hacer aquí un vestidito, ¿vale? Acabado Tú no vas a ir a la tienda, ¿no? Listo Eh, está aquí, está aquí Están aquí Lo he visto con el radar La artesanía, tío Es lo que tiene ¿Va a ir? Sí, ya lo veo No se va a ir No se va a escapar Yo también voy a ir Que tengo el regalito Perda, coño Atrás, atrás La guarra La acasio Si le pegaste La acasio Pero, tío, ¿quieres un tarla este ya? Una puta vez y matarlo Joder, que soy un puto super Dios, que leche Le he pegado al NAR Vete atrás, vete atrás Ya, ya, que no puedo mover Que, coño Nada, vete tú Ahí te queda Hombre, no ¿Quieres ver cómo los mato a todos? Sí, claro Porque los mato a todos Mira cómo los mato a todos ¡Me cago en la puta! ¡Qué buena esa! Joder, qué asco de pueblo, tío Se ha creado una amiguita de vida ¿Pero qué me ha flasheado el oso? Te he comprado Joder, he comprado dos, tío No, te ha esquivado todo Te ha esquivado todo Ay, Dios mío No, tío, que no soy perfecto Ay, que lloro Lo he intentado A ver, quiero ver qué daño me han hecho Estoy aquí sola, ¿eh? A mí me matan aquí Daño moral Ya voy para allá, Kuki A por ellos Ya estoy aquí ¿Qué pasa aquí? Con mi churri, ¿eh? Estoy muy enfadado, ¿eh? ¿Qué tal? Te aviso Vamos Estoy bastante enfadado Estoy abajo, estoy abajo, ¿eh? Sí, sí, yo estoy aquí pegándole A ver, chavales ¡Comerse esta! Venga, es faltarle ¡Cerdos! ¡Me cago en Dios! Vamos No se quiere rendir el Kain, ¿o qué? Todavía No confío en nosotros, ¿no? No sabe que somos de late game, tío ¿De verdad? Preparé el medio Está aquí el rojo, Peke ¿Esto qué es? ¿Para mí? Sí, este, este Señor Vente, vente, vente Tiene que ser, hostia Por aquí ¿Me la hagan farmear el hombre? Sí, farmeando Ojo ¿Esta tía? No me quita nada La vergüenza es esta La mato Viene Bolívar ¿Lo estás viendo? Sí Vámonos Viene Cassio Va a ir más puestos palotes ¿Has visto dónde he puesto los wards? Que se ve justo Por donde vienen con bastante tiempo El infinito ha mejorado ¿Qué coño dices, tío? El infinito ha mejorado Capullo Ah, vale Van para vosotros Van para vosotros Está aquí Brand Vete, tira, tira Que está aquí Joder Me da a mí Me cago, Dios Hostia, qué asco, tío El Brand, tío No sé por qué no lo he baneado, tío Hostia, que quita mucho, tío Es que no, hombre Voy a ir a por Cassio Me meto, ya está O sea, Cassio está muerta Otra es mía, Peke O uno de estos Que alguien muera Joder, macho Nada, nada Ya está He hecho el engage para nada No, no, no No metáis ahora Espera, tío Dice el Giri El Giri se ha metido Se ha metido, se ha metido ¿El Giri se ha metido? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Se ha metido Se ha metido farlopa, ¿no? Se está suicidando, tío Sí, sí, claro Y ahora pide rendirse, claro Te la has cagao Felipollas Uy, Tami Adiós Ya puedes correr Yo no puedo, yo no puedo Tiene el Relay y todo esto Joder, tío Todos muertos, tío ¿Esto qué es? Tiene el Relay Dejad al Giri, tío Si ves que se está matando Dejadlo Yo he tirado un cohete patroa Me iba a la casa de vos cagando leches, tío Me cago en Dios Hostia, es que si no son para ganar Me ha alcanzado Me ha alcanzado Me cago en Dios Pero este tío Me ha fallado el hacha Para intentar pararme En mi casa Voy a hacer aquí un escudo De puta madre Están tirando a la base Bueno, claro Ahí no me voy a meter ¿Qué va? Ahora sí que me meto Porque estáis unos cuantos Qué buena ulti Este se muere, ¿no? Buena lanche Hostia, el gilipollas caraculo este El AD Carly, tío Venga, voy a pegar primero que veas, peque Ten cuidado con la que tenías ahí el veneno abajo De la Acasio Este no me está gustado, es un pelo Este es lo que va a quedar, ¿eh? Joder, te he comido todo el veneno Uh, estoy fatal, tío Que te he visto Esa que me he marcado ahí Más tirado, más tirado Esa de aquí, ten cuidado, peque Joder, estás de vida, ¿no? Te has comido el veneno otra vez, ¿no? Bien Venga, vamos Ya está, tío Ah, dragón, dragón, dragón Que dragón, ni que polla Bueno, 20 En 20 segundos ¿Qué dragón es? Infernal Voy a guardar mientras el... Joder El Nashor Está igual y bear, ¿eh? Van a lucharlo Claro, porque van a pelear, tío Por el dragón Pero ven ya, Giorgio Más tarde Uy Encima no tenemos inhibidor en el medio ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hay un tío aquí Vale, teleport, teleport Venga, venga, venga Venga, cc Hostia, la última, gran Hasta luego No, te pilla Vale No te metas tanto Bien 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 Bien, joder Y nos a cagar Es que me he comido todo lo de Bran El primer combito Yo me he quedado muy limpito ahí pegándolo a todo, tío Le he dicho, dame a mí Con el pecho abierto Hay que hacer el Nashor Hostia, la base Mira la vida que tengo y la base Ya salgo yo y me cargo a estos No, pero que yo no puedo ir así al Nashor Venga, dale, rápido, pete La verdad, que yo no lo paga, tío, lo que voy a pagar Mierda, tío, soy un pollas Quiero pegar, se pego ¿Qué me hago aquí ahora? Tú, 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 tú El rostro O un Aguarmo ¿Cómo voy a hacer el rostro? ¿Tonto o qué? O un Aguarmo ¿Cómo no te vas a hacer el rostro? ¿Y cómo voy a hacer un Aguarmo? Con un Bran delante Pues un rostro ¿Cómo voy a hacer un rostro? ¿Estamos tontos? Yo no me curo ¿Pero qué me tiene que ver el curarte con la cantidad de daño a fe que vas a parar? Porque tengo ya Tengo el solario Cuidado, 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 vente, pete, pete, pete Ya, ya, que va por mí, cabrón Hay que salir ahí, Giorgio Cuidado, pete, no Tú también, muévete el culo, cabrón Yo puedo ir por detrás, eh ¡Hijo de puta! ¡Hay que entrarles, hostia! No puedo, no puedo No puedo ¡Joder, que me muero! ¡Alan! ¡Sálvame! Pero es que hay que ir, venga, coño ¡Dios! Te he salvado ¡Qué hago, Dios, Alan! ¿Qué? ¡Dios! Creo que me voy a poner mejor otras botas Ya me ha estampado otra vez Joder, conmigo Es que no me... ¡Ah, que me ha... En Bolívar hace una... Un círculo o qué? En Bolívar hace varias puntadas ¿En Bolívar hace un círculo? O sea, alguien me ha hecho un círculo Que he saltado y me he estampado Y no he podido saltar Con un círculo... ¡Pum! ¿Pero qué es esto? ¿Qué hacéis en mi casa? ¡Ah, ese es Bolívar! No, no, el círculo que no ha podido saltar Ha podido ser perfectamente... ¡Estoy! ¡Vamos, Giorgio! ¡Ayúdame! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es imparable, Eva, eh! ¡Tado, si no muere! ¡Urrr! ¡Estoy Petronilo! Me voy a cambiar de botas, tío Me he puesto la de Blocia, pero va a seguirlo Necesito quitar reutilizaciones del CC Porque si no... Estamos jodidos ¡Vaya botas ha puesto, cabrón! ¡Belocidad! ¿Para qué te pones eso, tío? Porque si, tío ¿Qué? Porque si, tío ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 digo este, gilipollas ¿Nasor? Venga, lo he limpiado, no hay war, eh No lo tiene guardeado Pero aquí tiene que venir Venga, vamos a hacer lo tuyo, a tope ¡Ojo! Yo voy para allá No, no, tú limpia Minions Puse al medio No, no, pero... ¡Sigue, sigue, sigue! Que no tenemos inhibidor ¡Está Bolívar abajo, eh! ¡Está Bolívar abajo, eh! ¡Está Bolívar abajo, eh! Aquí hay, Jordi Es el Tacticas, eh Joder, tío ¿Cómo juegas así, tío? Yo seré un mundo support, pero... ¡Ojo, eh! ¡Ven aquí! Ahí va Vamos por detrás de él ¿Qué dices? ¿Qué dices? No es nada Tienes demasiadas tácticas, tío Yo, yo, de verdad, no comprendo las tácticas que hacéis ¡Qué hostias ha comido! Y esto que lo tiramos con air huevos aquí ¿Qué? ¡Vente por acá con nosotros! ¡Uy, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tío! Vaya baiteito, me acaba de meter el cabrón ¡Casio! ¡Ayuda! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No! ¡No! ¡Ah, me ha matado! ¡También! Tenemos que entrar... ¡No, uno, no, no! La torreta me ha dejado Petronilo Este fue el build, ya La torreta me ha dejado Petronilo Me cago con Dios Madre mía, el tamaño que tengo ¡Corre de ahí, Casiopella! ¡Corre de ahí! ¡Te hostió! ¡Te hostió! ¿No hay Coguin? ¿Qué te meto? ¿Pero qué haces? ¡Está ahí! Ah, vale ¡Bien hecho Alan! ¡Joder! ¡Buena! ¡Joder Alan! ¡Bien hecho, tío! ¡Bien hecho! ¡Bueno! ¡Vamos ya! ¡Vaya KS! ¡Sí! ¡Vicete! Tapia, Monsalve Rosamel, Cierro Calzón con KK ¡Calzón con KK! ¡Atención! Nos han seguido ¡Follow! ¡Gracias por seguirnos, chicos! Calzón con doble K, ¿no? ¡Bien hecho! Además me ha sonado todo seguido No sé si se han metido justo a la vez No sé si se han haciendo un host O algo del poti No tengo ni idea Hostia, que KS Hostia, que KS ¡Pero bienvenido! ¡Pero va a ir! ¡Uy! 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 ¡Me han cancelado, tío! ¡Hostia! ¡Pone todo el culo! ¡Y no pasa nada de estas cosas! Aún me moriré ¡Ay, joder! Un poco de hacer algo, ¿no? ¡Ya le he movido! ¡Ya le he movido! Lo que pasa es que ha fallado la mierda esa Me tendría que reír de ti un poco No he fallado, me han stuneado, cabrón Me tendría que reír de ti ¡Aaah! No me digas eso porque... Y yo no tengo el Nashor, me cago en la leche Me tienes que animar He perdido Estoy en la B Buena, Peke Te veo, pues hemos ganado ¡A tomar por culo! Hombre, ¿querías que íbamos a perder? ¡Sí! Pues sí, con tu mundo sí, la verdad Porque te has hecho un 0-8-12 ¿Más que nada? ¿0-8-12? ¿12 asistencias? ¡Muy ricas! Estás muy bien, ¿no? Las 12 asistencias Claro Hombre, mejor que nada Hombre Dime tú Y mira, ahora me meto aquí Lo he sorprended La colleja que le he pegado allí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Paco! Hostia, esto me ha drenado todas mis energías Pues ponte una cancioncita Va a ir Venga, mientras vamos a fumar un cigarrito Sí Fumamos un cigarrito Eh, muchas gracias por seguirme, no sé qué, no sé cuánto, pero nada de hablar por el chat, muy mal, hay que hablar No, no, no habléis, así me hay que leer ¿Qué? ¿El qué? Gracias Una S va a ir Con Orn las regalan, con Orn las regalan, las cosas con Orn Hombre Me lo cogería, pero llevas tu top Vamos a ver No, no, yo me voy a media hora, si quieres Y te vas tu top con Orn Uff, qué paso, tiene paso de top, tío ¡Ese plus! Claro, un S plus Eso es Un mierda, una mierda de B Has hecho más daño que yo, cabrón Pues claro, tú sabes el daño que he hecho Venga, vamos a echar un pitillito y volvemos en nada, chicos ¿Un pinturillo vais a echar? Un pitillosh Un pitillosh Un pinturillo, vale ¿Veis poniendo musiquitas, chavales? No troleéis, eh, música buena Me voy y vas a quedar ahí Ahora que lo dices, pues te voy a joder Espérate, espérate, no, no, Vail, 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 déjame ponerlo bien Eso digo, yo ni lo había pensado Venga, ahora venimos No, 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 ya voy a ponerlo yo Tranquilo, Vail A vosotros os escuchan, eh Ya, 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 me imagino que no os escuchan Yo me muteo así y ya está Ahí la tienes, Vail La acabas de joder, quítala, quítala, Jorio No lo quites, no lo quites Ya, 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 ja Hay ganas de miembros Te loOLコres Shin Y ya tô punto leön No lo sé, pero 와��me, en cuanto Gracias. 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 Ya, tío. Es que es eso, además. Es que me cago en Dios. Es que... Yolio nos obliga, eh. Nos obliga. Estamos aquí... peleando por un sueldo. Ya ves, tío. Yo en mi caso por otro sueldo. No, no. Ahí vienen. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Un poquito, acabándole el... ¿Te doy las canciones que te he puesto? Madre mía. De caridad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué haces? Yolio. Dime. ¿Qué? No estarías mediando el streaming por el móvil, ¿no? No. ¿Por qué? Vale, te has perdido el momento de pico de baile mío. ¿Qué habéis dicho? No ha pasado nada. No ha pasado nada. Es que, sinceramente, no ha pasado nada. Ha habido brillos. Ha habido brillos, pero gordos, además. Ha habido una verborrea dialéctica bastante grande. Bueno, a ver, ¿cómo vamos? ¿Yo o borracho? Joder. ¿Tú es borracho? ¿De kebab? ¿De carne de kebab? No sé, ¿y tú de kebab? Tío, hombre, ya está bien, ¿eh? Tú acepta. ¿Acepta qué? Ah, eh. Eh. La muerte. ¿Qué es estas canciones, tío? Tío, te he puesto canciones de esperar, pero como tardabas tanto, pues te he puesto al final una pa' trolearte un poco. Te he puesto canciones de esperar, mira, las puedes ver tú. O sea, son canciones de esperar. Canciones de esperar. ¡Cómo oía! ¡Cómo oía! Voy a poner la de... el zorrito. Mira, yo no te pongo más canciones, tío. Mira, yo no te pongo más porque me estoy quedando sin puntos, así que... No te pongo más puntos a los moderadores. Por cierto, Giorgio... Dime. ¡Ay! ¿Sí? ¿Os tengo que dar puntos? ¿No tenéis puntos? A ver. Yo tengo puntos. Oye, pero hay que jugar ya, tío. Los puntos son el doble. Claro, joder. Espérate, si os puedo dar puntos. ¿Qué vamos? ¿Igual otra vez? No, vamos a seguir y cambiamos. Alan, ¿quieres ir a top tú con Orden? Que te saques un S+. No, gracias. No caigo en piquez. ¡Vamos, Alan! ¡Que se ha suscrito! ¿Te ha suscrito Alan? ¡Mi madre! ¡Ese es mi niño! ¡Venga! ¡Ah, que sí! Venga, hombre, di que sí, tío. ¡Mi madre! ¡Quiero foto, Nabo, que diga! ¡Di que sí! Ahora tienes el pollo loco. ¡Pone el pollo loco! ¡Ay, Dios mío! Y yo esperando... Y yo esperando que me cobres el seguro del coche. ¡Ese es lo más gracioso! ¡Un pollo loco! Un montón de pollo loco. Un pollo loco. Bueno, espérate, aquí también puedo poner de otros canales. Sí. A ver si pongo más emoticonos de estos. Me encanta ese. Ese es el serpiente, ¿no? ¿Cuál? Sí. Yo el otro día, joder, no sabía que era... Vamos, no le ponía cara, porque te acuerdas que al principio estremeaba sin cara. Sí. A ver si hablo con él, macho. Con el serpiente, tío. A ver, y si jugamos un Rainbow Six contra ellos, de puta madre, porque yo lo veo que juego al Rainbow. Tiene un juego a esa mierda. No contéis conmigo. A ver. Vamos a regalaros unos... Unos puntacos. ¿Dónde era esto? Mira, no se ha lanzado. Se ha suscrito. ¿Loyalties y tres? ¿Leadboard? ¿Dónde se ven la cantidad de viewers que hay? Sí, vamos a ver. ¿Ves? Electrical Skateboard. Yo no sé si está ahí conectado. Si estás ahí, manifiéstate, porque estás en el top 1, ¿sabes? Pero mucho. Vamos a ver. Va a ir. Por ejemplo. Ahí está. Te voy a coger. Cuando tenga un millón de puntos, te pedirá la casa en la que vive. Te pedirá. Te pedirá. Te pedirá dentro. No, se acerca de ahí y dirá, dame a Enzo. Hostia. Se lo lleva. Alante. Ahí estamos. ¿Cuántos puntos has dado? 500 puntitos a cada uno. Para poner cancioncitas. Oh, chaval. Pues si a mí no me gastan las canciones, tío. Si me has dado puntos aquí, ¿por qué sí? Y he puesto la de Space Jam, pero no he puesto la buena de Space Jam, tío. Space Jam… Creo que hay que empezar a jugar ya, Giorgio. Porque… Yo estaba pensando lo mismo. Esta, esta, esta. Venga. Porque tengo que cenar y… Pero es que luego estamos en la partidita y no hay canciones, ¿sabes? Bueno, pues pongo en 70, tío. Venga, dale a encontrar. ¿Qué quieres? Que te ponga canciones. Te pongo todo lo que tengo. ¿Vamos igual entonces? ¿Queréis cambiar o…? A mí me da igual. A mí me da igual. A mí me da igual. Sí, sí, venga. Venga, vale. Pues ya está. A ver si no me quitan a Bran. Te lo voy a banear. O sea… Antes de… Antes de que lo tenga el otro equipo, tú lo baneo. Uy, ¿se ha ido la canción? He puesto yo otra. Ah, no, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido. No, se ha puesto otra, se ha puesto otra. Ahora ha terminado. Pon pa' que no haya límite. Desde esto te pongo una vez tal una hora y ya está, tío. Claro. Es que me molaría que se repitiese o algo así. Autoshow. ¿Qué significa autoshow? What dish? Dish settings reflect media share widget… Hostia, ¿queréis que ponga la de esquerra? No, tío. Bueno, sí. Es que hay otra cosa que es… La canción y el vídeo que se vea en el streaming, ¿no? ¿Para qué quieres poner el vídeo, tío? A ver, así me vas a dar mucha pie a que te trolees. No, no, claro. Imagínate. Muchísimo, eh. Uy, qué temazo he puesto, chaval. Voy a subirlo un poquito. A ver, déjame un gas con las pinzas. Everybody. ¿En serio? ¿En serio? Dale. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Y yo aquí esforzándome en poner canciones guays. Ay, ¿qué puedo cogerme de medio? Yo me voy con oro porque yo no sé. La costumbre, la costumbre, ¿no? Parece que está bien. Esto es elegir. Buenas noches, me he dado la uña. Joder, ¿quién sabe? He tirado las rayas. Perdón, te va peando. Joder. Vamos, bloquea. Vamos, yo. Yo a Twitch. ¿Vas a bloquear a Twitch? ¿Sí? ¿A quién más odias? Sí. He tirado la abuela. ¡Ja! ¡Hala de verdad, eh! ¿Lo has geneado a Bran? Para que se lo coja el señor este, pero como se lo coja el anteperas. Pues piquea, piquea, a ver si no tienes algo. Tami, piquea. Soldadura o calda. Uy, que bonitos, y yo, yo, Rakan. Ayer jugamos Rakan Saya. Que puto asco. Es lo más bonito, voy a poner pollos. Voy a poner pollos. Voy a poner pollos. Pollo loco, de la Weasel. Como se pueda poner, como se pueda poner... Ahora puedes poner el pollo en el... Uy, que yo tengo que dar. Ahora puedes poner el pollo en Discord. Hablan. Ah, si, si, lo he visto. Las runas. Sí, 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 sí. La ver, la ver, la ver. Las runas. Estoy hablando, lo que contesta. ¡Legar! El que no te de gobierno. Hostia, Bladi, tío. ¡Legar! Gracias. Gracias. Sí, de los cuales es el 50-50. Ah, te he llevado con 3€ casi. Sí. No, son 2,50€ en verdad. Gracias. Gracias. Estas cosas se acuerdan antes, ¿no, Alan? Te lo he dicho. Pero un poco tarde, ¿no? Te imagino que ahora está mi jefe viéndolo. Te quedas, te quedas. Seguid diciendo eso, ¿eh? 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 Patrocina, lloro yo. Bugatti Bayron, ¿eh? Ayer, por favor, había un Bugatti Bayron, ¿no? ¿Eh? ¿Tuviste un Bugatti Bayron? Sí, eh. Ayer un Bugatti Bayron me pasó por al lado y yo creo que era Benzema o Cristiano o algún otro. Esー la Cruz Bayron que tenía el que ¿Ah? Si es el rumor delodsano en la caja que decidiado. ¿Has hecho unwatch trasero al menos quien juega. Es el músico del Ágil y de todo el cue-tito. Pero ha sido... Una película Gracias. 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 ¿Qué pasa? Me cago, no, no te minimizes Me cagas ¿Quién es ese que llevas tú? ¿Cukidin? Casadin Casadin Cukidin, no estás solterín Estoy casado con mi mano Está volado, eh Hostia, qué malo, tío Qué risa, eh Joder, macho Me he dado cuenta yo solito Es que Alan, tío, te mete en el cuerpo Una puntería encima de chiste asqueroso Al final te mete en su... Yo voy a devolver la cabeza, tío No me caes, no me caes Braden ¿Qué os meto? Ya ha empezado una canción de las vuestras, no sé cuál es Mira, lo creo Lo lo he puesto, creo Creo, creo No sé si es la mía No sé si es la mía Eh, Wicked One, ¿no? Sí, mía No sé si es la mía No está Lulu No sé si es la mía No sé si es la mía Oh, fuck Vamos Bien La matas? La matas? Si, 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 bien, bien, bien No pasa nada Muy bien, Kuki Dentro La protección no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. Es que esta farmeando bien yo creo. Rengar entra el jugueteando por ahí en la jungla contraria. Toma el juguetón y está jugando bien. Lulú está ahí. Gracias por ver el video. Bueno, no conocía yo esta canción, Roland, tío. No sé. Sé que estáis viendo los jugadores de la canción, bájame, le doy uno de los jugadores No es como un hombre pues. ¿Es como un hombre? ¿Qué hayan visto ahora? bueno ya 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 intento guardear para que no nos hagan eso pero hace bastante daño no he hecho tanto daño es que justamente me he puesto con los niños más alrededor así para rengar para allá así que si puedes atacar cuando ahora no atacó limpia minios te lo van a quitar yo voy eh va a caser y tambien ve que alan esta ahi esta solo eh alan te cuido siiii me he dado cuenta me he dado cuenta mal mía mal mía mal mía no se porque he hecho eso pero pues estamos aquí de repente luego que pensaba que me podria zumbar de una a la señorita pero no no es que tenia mal daño no es que el blue vega eh si si me he convertido uy perdon autoataque lo tienen aqui en pinga wey space jam a ver si veo esta pelicula mal otra vez tio con enzo macho no siempre la pienso la ultima vez que la vi dije que mal ha envejecido dale dale peke baja baigar baigar tienes pociones? me viene rengar el chaval me esta metiendo tremenda papayusa tio esta metiendo macho embarao? ah porque tiene aqui el bichillo macho si se lo ha echado en el minion y me llega a dar hay un millió no 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 hay un millió ¿Por qué eres medio portuguesa? Más que nada ¿Qué han venido sus familiares? ¿Vinieron ayer? ¿Ayer? Sí Y las entiendo como la mitad, ¿sabes? Yo soy medio portuguesa ¿Por qué? Soy de Galicia A mí no me compares con eso Ha sonado un poco Ayuda, ayuda Enheredadlo No, no, vosotros Nosotros no Ya no No puedo ver nada Cuidado, Peke Es que no tengo guardia para poner aquí Tengo guardia para que Vamos contra ella La Lulu sabe jugar a la Lulu Si, pero cuando la pilla Cuando le haga el combo La ha pillado No, pero no la pilla con esto Tiene Rengar, eh No Vamos, Peke No Buenas, Ardias Ardias Ardias, tío Hostia, macho, Ardias Estás vivo Es que es un punto de encuentro esto, ojo Muy bien Cada día viene gente de old school, eh Peke Ya sé Hola, gentecilla, ¿qué tal? Pues aquí andamos, macho Hombre, andad no, estamos sentados Sí, sí, sí Qué buena, qué buena es Veo unas gilipollez conmigo Que no es normal No sé cómo estoy jugando Tú qué tal, Ardias, tío Cómo te ha dado la vida Qué tal va todo Todó No sé Perdón Formo No sé Nas T Gracias. 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 Vamos, vamos a aprovechar que está la de carry allí Esta está sola No, no Vamos a presionarla, está bien Ya se ha ido Miss Fortune, ¿no? Viene para acá Por cierto, Ardias Puedes poner canciones Si quieres, ¿eh? No sé si tendrás algún Seguramente que tengas puntos y todo Si, estudiar realización audiovisual Además de FP de Telecom Ah, mira, joder, macho, hasta has hecho un puto crack, tío Ahí, ahí, el FP, hostia, ahí, bien Es FP bueno, ahí Vale, está en SS aquí, ¿eh? Me alegro, la vi el otro día en un clip Ah, que te vi en un clip En el clip ese que me llaman como que soy un puto viejuno, ¿no? Qué cabrones Tampoco mienten mucho, ¿eh? Joder, macho Tío, ¿tanto he cambiado? No, pero por meterme contigo Joder Ya me preocupáis, cabrones Y tú no te rías Que te estás partiendo el ojete Vaya, y me suelta el heraldo No Sí, eso sí que viste, ¿no? Sí, 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 sí Vale, ve a tú a medio Se ha pusiado a lo de abajo Voy para allá Vamos, Renga Deja a los putos lobos, tío Vamos, coño ¿Has dicho vamos? Sí Joder No tengo daño todavía Uff Oh, me maté Porque le metí yo con la boca, bro Ya lo sé Y mi pasión a matar, ¿no? Con tu quemado Ya sé que le diste bien Uy Uy, amigo Vamos, esta Esta está caramerito, caramerito Alguien me mata la torre, coño Cookie ¿Qué? Muero Cookie dentro Ya, ya lo sé Mira cómo me quito Mira el suelo Ya, ya se ha quitado hasta las cenizas Uy Ulu, ulu, ulu No, no es con help Eh... A por él ¿Cuál? Ay, 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 ay Muy bien, muy bien Tírate a por él Pedir canción Ahí está, ahí está, voy a decir aguantes Bueno, bueno Ah, mira, esta canción me mola, mi mazo La pone, la pone, la pone, la pone este niño Niño del mío, este Niño del mío, este Encima del... Ustia, pero no te tienes No, ahí no, ahí no, porque no había visión Ay... Ahora no era el momento Pero bueno, te he visto ahí la intención en el documento Un poco, ¿eh? Un poco de todo, pero un poco Un poco de todo, pero un poco Doh Gracias. 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 Por el rojo, a haber sido para matar... Vete,ポet. Vete, vete, vete. Vete... Hola ab touring. No, porque van a venir todos. No sé a dónde están. Seguramente no, si han ido... Por ahí... Por ahí por ahí... por ahí va bien... Ya, ahora... Jajaja. Tututututututututututututututututututu. El pollo. A las chicas de verdad les gusta el pollo de la Winxell. ¿Por qué dices eso, Laura? A las chicas de verdad es un c***o. Joder, tío. No lo pillas, llevo… No, no lo pillo, ¿por qué? Joder, tío, la canción. A las chicas le gusta el pollo frito. A las chicas de verdad le gusta el pollo frito. Pollo, pollo, pollo. No he escuchado esa canción, tío. ¿Y qué hago, Renga? Estoy ahí, estoy ahí. Venga. Joder. Madre, que los parido. Las dos muertas. Venga. Otro. Venga, vamos. Bueno, Giorgio, por el básico y tal, ¿eh? Mira, Giorgio, se juega así a esto. Buena, buena, ¿eh? Por el básico y tal. ¡Vaya, cuadriple! ¡Vaya! ¡Qué básicos, qué básicos, anda! Que hemos hecho una cuadra. Con la puta, Giorgio. Te cogí y te metí con el mazo este. Toma mi toro. Espérate, le voy a poner el toro. El que mola es el mío, el pingüino. ¿Saben ya? Bueno. ¿Qué canción he dispuesto? A las chicas, de verdad, nos gusta el pollo. ¿Te habéis puesto? ¿Qué coño es eso? ¡Es esta mierda! Pero peleamos aquí. ¿Te habéis cagaos? ¿Yo cagao? ¿Yo cagao? ¿Me he cagado en la puta? Joder, tío. Es que habéis cagao. La verdad es que me suena la puta canción. Eso es malo, ¿no? La chica, de verdad, nos gusta el pollo frito, la chica, de verdad, nos gusta el pollo frito. No va a pasar nada. Tu sacrificio ha servido. Si tú quieres complacer a una dama, debes darle de tu... Ahora vuelvo, chaval. Puede ser cosa de provecho. ¿Pero dice pollo o dice polla? Porque me parece que dice polla, tío. ¡Pollo, pollo, polla! Ah, pollo, pollo, polla, ¿no? ¿Pollas? Es que digo, a ver, yo estoy obsesionado y estoy escuchando polla, ¿sabes? Oye, ¿aquí qué? ¿Peleamos aquí o qué? Estoy abajo, cabrón. Que estamos jodidos. Es que os dormís, tío. Es que os dormís. Como que no os dormimos, tío. Hay que pelear aquí arriba. Estoy guardeando y me voy. ¿Qué te pasa? Pollo, pollo, polla. A pegarme, a pegarle a tu abuela. Va a ir esa jodida. Dios, yo no estoy jodido. Yo los voy a matar a los dos. Sí, sí. Lo que pasa es que tú no lo estás viendo, eso. Sí, sí, lo estoy viendo. Lo peor es que sí, chaval. Pero te está aguantando bastante. Sí, sí. Te van a morir los dos, si te lo estoy diciendo. ¿No vas a tener más de caso? ¿Qué cabrón? ¿No vas a joder, tío? Es que no vas a tener caso. Pero me has dicho que lo estabas viendo y tal. Sí, sí. Y ya les he hecho eso dos veces. Y he fallado hasta la ulti. O sea, ni les he dado con la ulti. Y ya 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 les he dado con la ulti. Y ya... O sea, se te dejó a la ulti. O sea, ahí funciona. Yo podria ir a cenar, o, pareces tu un ARAM, tío, ¿vamos al Nostro o qué? Venga, vamos al Nostro. Soy muy lento. A ver, déjame eso en mi, por favor. Hijo de puta lo que he hecho, no quitármelo. ¿Qué pasa? No te lo has quitado, ¿no? Ah, te lo has quitado, hombre. No, no, pero esa Q bien que iba al intento, ¿eh? ¿La mía? He hecho una W. Eso. No, pero para bajarlo, hombre. Y luego he hecho el combo para llevarlo. No pasa, luego te pillaré conmigo. No pasa, luego te pillaré conmigo. Pues yo voy a ir a por el Nostro. No pasa, luego te pillaré conmigo. Vete a ver si esta el rojo, Peke. Pero ten cuidado si hay Wards. El rojo es suyo. Sí, este. Pero ten cuidado. No tengo manada ni para hacérmelo. Hay que venir a bot a Puse. Sí, que yo estoy aquí llevando atención unos poco. Por mí que vengan. La verdad, pero bueno. Hay que venir a bot. Van a venir todos. Hay que tirar esto. Vamos, Peque. No hay que escañar. Oye, y Rafa, ¿qué fue de él? Eh, ¿se ha hecho periodista internacional de los esports? Está escribiendo para... ¿se ataca? Se han perdido. Se ataca esports. Vamos. Pongo un palo. ¿Terminó la carrera? ¿Terminó la carrera? ¿Terminó la carrera? Yo creo que da algo. No, aún no. Aún no, creo que... Estaba haciendo química, ¿no? Estaba haciendo química, ¿no? ¿En serio, química? No, aún no no. No, aún no. No, aún no. De noticias, ¿sabes? Entre nosotros. Que es de los dos telediarios, pero... Para meternos con todos los youtubers. Ah, ¿me lo contaste? Sí, sí, sí. Bueno, tampoco tanto, pero bueno. Seguramente que sí, que no nos enteremos de muchas cosas, pero seguramente que alguno le escogería la tontería de estas, ¿eh? Sí, sí, sobre todo cuando le dijimos a Dala de una entrevista, dijo, no, 3.000 euros, y nosotros, tú puta madre. Es que TheWarder hizo... Hostia, que en TheWarder estuvo Trollaso, tío. ¿Trollaso estuvo? Claro. No escribió nada, ¿no, Trollaso? Sí, llegó a escribir, ¿eh? Alguna que otra cosilla, y aparte nos ayudó un poquito a montar toda la página, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. ¿Trollaso, tío, Trollaso? Sí, hombre, sí sé quién es Trollaso, pero... Sí, estuvo en los Sky de todo el mundo, junto con... La chavala, ¿cómo se llamaba? Bueno, vamos a echar un pitillo, y ahora venimos. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Va a ir? No, no es Vail. ¿Vail? No, es Alan. Es Alan. Es Alan. Me ve cagan tu madre. Me has llamado catalán. Mira, Laura también juega. Pues yo estuve después de estos cinco años, estuve jugando a Arams solo. solo Arams durante tres años, nada más. Y una vez a la semana o algo así. Bueno, mi prima lleva cuatro años jugando y solo jugando. Me he quitado el Twitch que me escuchaba ahí. Oye, Zeratul, venga, dale al tema. Oye, no, no. Arams. Sí, Arams. A mí el año pasado lo que me pasa es que como tenía parieta, pues jugaba poco, jugaba con ella y hasta que llegó un punto de que me cansé. La verdad es que Tamara, como se pica tanto, y este juego tienes que ser un poco picado, porque si no te acabas frustrando mucho. Ya, pero soy mala todavía. Acepta en Pepeco. Bueno, pero… No, no estáis a Mara. No, no estáis a Mara. Oye, yo sí quiero el Kunkuber, aquel de Asus, o no has cambiado. Lo vendí. Me ha tocado Mazda, pero… Mazda es bueno aquí. Sí, no lo he usado nunca. Pues así aprendes. No pasa nada. Es lo bueno de los Arams. De aquí es que aprendes y… Dale, de los dos. Me toca un escándalo como hace un ratito y… Me ha jugado a Panteón en mi vida, yo creo. Bueno, gente. Hemos ganado, vamos. Bueno, tú tienes la vaina, eh, Alan. Ah, pero sé jugarla. ¿Cómo estarás, vaya a tope? Pues lo he dicho, pues la época esa que dejé todo, dije pues vendo el ordenador. Y lo vendí. Y ahora, pues… Ha cambiado la cosa. Jejeje. Y nos hemos comprado unos ordenadores así, majetes. O sea, low cost. Para poder echar unos vicios los dos. Claro. Yo me gasté 1500 euros en el mismo, 5 años después. Pues nosotros no hemos llegado ni los dos sumándolos a 1000 euros casi, así que… Sí. No, hicisteis bien. Y hacéis bien. Sí, sí, sí. Un poquillo más de ir. Ya hacéis bien. Yo es que me lo pillé una vez capaz de estudiar, entonces dije, mira… Uy, no me he puesto el gel. Yo no me he puesto la rueda. El gel. Ostras, yo creo que… Dile a Tami que se suba mucho la E, que se la tire al primer minion de la línea. Sí. Para el primer minion, vale. Sí. O sea, subo mucho la E, ¿no? Sí. Mira, la E, la E mete una pegatina. Si él erré, yo por eso solo juego… Joder, macho. Escribe mejor, tío. No te entiendo, tío. Joder, macho, que ya sabemos que Laura te molaba, tío. Pero joder, no te pongas nervioso. ¿Por qué se la tengo que tirar al primer minion? Porque si muere el minion, va pasando de minion a minion hasta llegar a los enemigos. Y si muere el minion… Que se pone y va haciendo daño… Hostia, que hija de puta, Laura. Como es de Murcia. Y salta el siguiente. Y salta el siguiente. Y salta el siguiente. Y salta el siguiente. A lo mejor al principio dirás, joder, no salta el siguiente porque no la ha matado del todo. ¿Vale? Vale. Giorgio, cambia de screen. Voy. De Stem. Domo es de Mulde, eso sí es muy bueno. Caja de spoilers, chico. Sí, es mi nombre aquí. Es que en otro discorso es famoso por haber desmembrado Juego de Tronos de arriba. Sí, me mola la skin. Sí, está todo guapa. Después partida de la misma mierda. ¿Eh? Después partida de la misma mierda. Solamente que tiene una pluma en lo alto de la cabeza. Sí, pero… Y en plan, mira, soy Saya. Eeeh, Hugo. Dime. Suscríbete al canal, tío. Venga. Vamos. Primero voy a jugar. Pues después. Alan se ha suscrito. Alan, Lomoe, mi madre, mi hermano. Va a ir no. Va a ir no. Va a ir no. Tami, date dos puntos a la E y uno a la W. Ah, vale. Sí, que te suban más la E. Sí, que no te la pongas porque tienes que apuntar demasiado. Ah. Pues ya me la subo. Bueno, subetela. Bueno, ya está. 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 Bueno. Update. I do, la siguienteely, de, me senate. Just 꺾ью la hoja. Sendme. Iep. On-Dempo. review hisеж silly, piray back, w- Fijon. Es un silencio. Esta canción de Dapsed, ¿qué la has puesto tú? Alan? Yo no. Mola. No me mire. Porque es Duster, pero no es Duster así como rayado, ¿sabes? Está bueno. Yo estudiaba derecho, ¿me ves a mí con pinta de escuchar Dapsed? Yo escucho, yo que sé, el cara al sol y esas cosas. Joder. Saludos. ¡Oh, no! ¡Que hay un Brizcar, coño! Mierda, no lo sabía. La ha puesto yo, la ha puesto la ría. Buena canción, me mola. Joder, y te mola lo del carrosol, ¿eh? Joder, pero no. Y ya tengo con mi abuela bastante. Mi abuela es más facha que él. Mi abuela. Joder, tiene unos comentarios ahí en la tele. Típico, debe ser. Para ser negro, es simpático, ¿sabes? Si haces tú, venga, abuela. A tope. Oye, una facha un poco liberal, para que eso... ...túlminación de móviles, tío, explica eso, porque eso... Parece a mí que para gran tienen mejor setup. Mierda. Bueno, si no te lo haces muy... ...te lo haces un poco tanquecillo... Hazte la letalidad. Full letalidad. Sabes dónde estás, ¿no? Hay un... ¡Au! Mierda. Vale, 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 vale. Mierda. 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 Uf, hostia. La que me ha pegado. La que me ha pegado. Mierda. Esa boca, niño. Esa boca, niño. No, pequé. Me voy a spammearme la Q. Sí, está. Y, 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 y... Joder, macho. Se ha echado el culo al justo. Vale, ha muerto. Ese muere. Bien. Muere. 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 ¡Ay, me la quitáis, cabrones! Ha sido el Giri. Esa te la lleva. Sí. Vale, lo pillo. Joder. Vale. Ya tenemos la ulti, chicos. Bueno, yo se la tengo. El único, ¿no? Jajajaja. Jajajaja. Ah, qué rico, Pablo. ¿No estás tuneado? Es parar a uno Le paras a uno Se la echas a uno Le dices a este Le he hecho la ulti ¿Vale? O sea No lo tienes que fallar O sea Se la echas encima Y ya está Entonces le paras Y le empiezas a drenar Como la vida Empiezas ahí como a chuparle ¿Sabes? Se la chupas enterita Te voy a abrir Si Tamis hace una pente Que decirle ¡Ay! ¡Tamara la portuguesa! ¡Ay! ¡Tamara la portuguesa! Le echa el inmite Al puto Ese ¡Vale! ¡Hostia, chaval! Esa salla pega mucho Bueno, se echa un flash ahí Para coger el culo Y todo ¡Ah! 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 Vale, vale Ya tengo la ulti, ¿eh? Cógete Ceraturn Cógete la vida Pues salga pegada Sí, pega, sí ¡Ay, guay! ¡Para arriba, tú! ¡Para arriba! Toma La lanza le quita también bien, ¿eh? La puto Tengo 3.000 pavos Tengo que morir Bueno, chicos A ver si Pones una cancioncita ¿Tenéis puntos por ahí? ¡Dios, chaval! ¡Bua! Tengo, ¿eh? Tengo que ir Tengo que ir Esa exclamación Pedir canción Y luego la URL De YouTube Y ya te pone la cancioncilla ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Lo he estampado ¡No! ¡Pierda, hijos de puta! ¡Me vale virga! ¡Cabrones! ¿No lo has stuneado? ¿Qué? Claro, sí Lo tené Lo tené cuando Yo estoy buscando alguna cancion Vale, a ver ¿Me has explicado entonces? Sí, los móviles Son eliminación robótica Que se usa en conciertos Ah, vale Bueno, vamos a tablizar Yo pensaba en un móvil, ¿sabes? Digo, eliminación de móviles Y yo me he perdido ya ¡Uy! Venga, apégale, apégale ¡No! ¡Le dio un minion! Te ha volado, chaval Le llegó a zamparme la cargo ¡Uf! ¡Ay! Yo quiero Yo quiero espadón Para aguantar, chicos Yo tengo un espadón ¿Qué liga es este? ¿Quieres espadón? Eso dijo ella Joder ¿Qué estilo te mola, Giorgio? Pues la verdad es que me gusta Muchísima música Mientras que sea bueno ¿Sabes? O sea, me gusta Antiguas A él le saca de reggaeton No, no A ver Me gusta el reggaeton y tal Pero es que me gusta también el rock Me gusta algunas de heavy Así en plan baladas de estas Estilo Winju Y cosas de esas No sé Me gusta Metallica Me gusta Antiguas de rock De los años 60 70 No, porque es muy Sí Claro, ellos me conocen Porque yo ponía Casi siempre reggaeton Y cosas de esas En los streaming Pero Sí Sí, soy muy friki con la música Friiki en general Lo que pasa es que me ponía Me ponía más reggaetoniaso Porque me mola Hacer gilipollas un poco Hacer el tontuno Me da igual Y me lo paso Toma Ah, ese es un tema muy bueno De Eminence, ¿no? No, 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 no No, no, no Escucha Taman a seis dedos Uf, mira Cuidado el racito Mi ulti Vamos A tope A tope Uy, viene este por mí Que me come, coño Venga ya, hombre, tío Vale Mierda Uy, si Venga, venga, venga ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, cachonda? Tú Tú, Kentucky Ten cuidado Que va a coger con el bracito Pues aquí detrás de los minions Rápidamente Tú mueres Si tiras tu ulti No te muevas Porque si no cancelas la ulti Ah, vale Eso no ha pasado antes Ah, claro No me has filmado Es que te vi Y me olvidé decírtelo Y en plan, pues vale Te vi que te pasó Y mi cerebro dijo Vale, muchas gracias Giorgio, esa build no se hace ya con Varus Se hace a efectos de impacto ¿Eh? Que Varus hace a efectos de impacto Ginso Sí Oja de rey ¡Ay! ¿Con el Ginso? ¡Cojo! No, me lo he comido yo Sí, Ginso Oja de rey Huracán Por aquí, pero aquí en el Aran Me he hecho el Aran También, también, también Créanme que tal Madre La cuti tiene mucho cooldown ahora Y mete más cuantas más cargas tenga Vale Hostia, me pegan Me come Joder, tío Qué suerte, tío Bueno, yo quiero morir, eh Venga, venga, venga Esa es Esa es Uff Se ha escapado Ojo, ojo, eh Ojo la hostia que le he pegado Vale No, pero es que Madre mía Cuidado al bracito Cuidado al bracito No, me pego un bocado Toma, llévate esa Me pilla Nos pilla a todos Nadie se muere Giros, 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 giros Vete, Giri Si, yo no me podía ir ya Así que No, no, tú no Igual Giri Bueno, me mata Blitzka, no sé Porque a ti también han pillado Vale, el que Blitzka me va a P Así que quizás pueda ser peligroso No, no Va, va, dead Vete ¿Qué guata? ¿Qué guata? Le ralentizas mucho Luego darte el sombrerito Yo creo que tienes que ir a por el sombrero Ya Esa es, esa es, esa es Hace el sombrero para hacer más daño En poder de habilidad está Con sombrero ¿Sabes cuál es, no? Esa es, coño Vamos a atacar Me la estoy comiendo ¡Oh, mierda! ¡No, no, no! Vale, vale, te salva, te salva LULU te comió el huevo Lulu te hacía tal mamada Que aquel que sacase tu rama De mi boca lo llamarían rey de Inglaterra Madre mía No, no, guay, a mí antes me ha sacado No, 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 no Tiene, tiene, tiene La mata, la mata, la mata Tenía también mis night puestos ¡Uy, va, que teima, macho! ¡Stead3! Acabas de poner un anuncio Ahí va, estoy muerta Yo también escuchaba esto, tío ¿Qué, lo anuncio? No, lo de... Steel Dree, esta canción La de... ¡Stead3! ¡Stead3! ¡Clan, clan, 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 clan! ¿Qué dices esto? No, es que un amigo me ha puesto He puesto justo el Steve y he escuchado el chiste Del rabo en la boca Y rey de Inglaterra No lo he comentado Venga, si no me ha pillado, anda ¿Un colega tuyo, eh? Sí ¿Y qué pasa? ¿No hablan, chat? ¡No hace follow! ¿Qué pasa? Oh, me pilla Puta Buah, buah, no, no Venga, tío No me ha dejado ni tirarme el... Ah, esta, esta guarra Esta guarra, esta guarra ¡Uff! ¿Cómo lo ha dejado? Salla a tope No muere, macho A ver, a ver ¡Uff! ¡Esa es! Vamos a alintiar minions Minions, minions, minions Los minions, los minions Necesito velocidad de ataque ahora, eh Tengo ulti, eh Yo también ¡No! ¿Te salvas? ¡No! ¿Te mata con... A puta, nada, nada me hice con un básico, yo creo que así Necesito velocidad de ataque... Coge tenso Pero ya Tamara ¿Qué? Coge eso ¿Qué? Esto ¿La vida? Sí, sí, que la va a coger otra Si vuelve a salir, me va a salir Lo puedo cogerla ahora ¿Y si me hago el Huracán? ¿El Huracán? Sí, es que debería haberte hecho eso Pero ya hazte full de etanidad o lo que quiera Venga, hazte el Huracán Ya quedé feliz Sí, 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 me hace feliz ¿Qué estáis diciendo en el chat? ¡Willer, Willer SP! ¡Venga, hombre! ¿Qué? ¿Os lo merecéis? ¿El qué? ¡Willer! ¡Eh, mi colega! ¡Ugh! ¡Se acaba de suscribir, Laura! ¡Sí! Álvaro, venga, va, va Aprovechame, Laura Gracias, Laura A tope ¡Dios! ¿Ves a Frucuito también? A Willyrex Acaba de hacer follow Y me está matando ¡Coño! ¡Coño! He dicho Willyres He dicho Willyres ¡Willer SP! ¡Willer, ¿no? Te llamo Willer ¡Willer! ¡He dicho chicos, rápido! ¡Willer, rey! ¡Willer, rey! ¡Willer, rey! ¡Willer, rey! ¡Willer, rey! ¡Willer, rey! ¡Ay, la partida ahora! ¡Bienvenido! ¡A perderla! ¡Laura, ya puedes poner el pollo! ¡Pollo, pollo, 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 pollo! ¡Polla! ¡No, pollo! ¡Pollo, pollo! ¡A la chica de verdad le gusta el pollo frito! ¡Domoé! ¡Laura, pon el pollo! ¡Y a la Winsel! ¡Pollo, loco! ¡Esos pollos! ¡Ahí, ahí! ¡Esos pollitos! ¡Joder, no! ¡Esos pollos no! ¡Hala! ¡Esos pollos no! ¡You know the way, George! ¡You know the way! ¡You are the win! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que les pillo! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Esta es muerto! ¡Me voy a poner inicia a este cabrón! ¡Porque si no lo more! ¡Vamos, Alan! ¡Muy buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, vamos, vamos! Le iba a tirar yo la Q Confiado en Lulu ¡Vaya estompeada, niño! ¡Sí! ¡Los pueblos a tope! ¡Y el de apoyo, eh! ¡Pollos! La chica, la verdad, que le gusta el pollo ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Joder, cariño! ¿Qué hacemos? Un pollete por ahí ¿Quieres echar otra, eh? ¡Estoy a tope! ¡Ya te veo! No, yo tengo que parar, gente ¿Sí, no? ¡Hugo! ¿Tú qué haces? ¡Tocarse! ¡Que diga, a jugar! Tenía una C de mierda ¿El qué? No jugo, no te oigo bien ¿Quieres echar otra? ¡Venga, otro áramo! ¡Venga, sí, rapidito! Que tenemos que ir a cenar ¡Venga! ¡Venga, gente! ¡Bueno, Alan, tío! ¡Yo me tengo que pirar! A ver, mañana estáis, ¿no? ¡Sí, mañana estamos! A la misma hora O mañana otra vez estoy aquí A las 8, aquí estamos ¡Perfecto! Y muchas gracias por la suscripción, Alan, tío ¡Nada, y de que... De lo que... Ya sabes, a partir de ahora Lo que ganes Cuando te hagas famoso Un poco por eso, tío ¡Venga, tío! Un abrazo, tío ¿Has tenido 3 anales? ¡Hombre, claro! ¡Eh! Si es que... Si no ha hecho nada, ¿no? En la partida tampoco No sé, a ver tú 1-6 Pero mira qué asistencia 28 Esto con las pelotas, bien Y Lulo igual Yo también 6-8 16 asistencias Yo 28 asistencia Oye, está muy bien Si no, basta Es la primera vez que cojo a... La primera vez que cojas a este A matar Sí, sí Venga, a ver, Hugo Hugo, no te oigo nada, hijo ¿Qué? 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 Te oigo muy lejos Túbeme, túbeme Yo te tengo... Escucha, te tengo al... Al 185% Pues poco, ¿eh? Para lo que soy yo ¿Pero lo que compraste unos cascos? Pues si... Me van perfectamente ¿Son estos? Sí Pues oye, muy, muy bajo, tío A ver, un de ellos lejos Sí Pues a lo mejor lo tengo yo bajado aquí ¡Oh, qué temazo! Seguramente Smash Mouth Venga, va Pues venga, vamos a volver a jugar Que tenemos que ir a cenar Eh... Pitillo, ¿no? Venga, pitillo ¿Dónde miro? ¿Dónde miro? A ver Echamos un pitillo Eh... Por cierto Eh... Hugo Dime, dime Tienes... Te están escuchando, ¿eh? No vamos a ir a fumar Pero ellos te están escuchando ahí Perfecto, no pasa nada Si yo soy un tío que puedo hablar de todo Cuéntales Cuéntales tu vida Podés seguir hablando mientras Explicar que... Cómo te está haciendo el LOL Y esas cosas ¿Cómo puedo subirme aquí la... Lo del micrófono? Sí, súbela un poco Porque es que no se te oye Y... Y por cierto Mírate en el canal abajo Te explica cómo pedir canciones Y todo eso Para ponerlas Para ganar puntos Y demás Claro Tienes que ganar puntitos No sé cómo Cuántos puntos tendrás ahora Pues no ¿Has hecho follow arriba? Eh... No Si haces follow Si me sigues Te suscribes Y demás Vas ganando puntos Y si ves el stream Cada 10 minutos también Suscribirse Entonces vas ganando puntitos Igual puedes canjearlos Por eso Poner... Ahora nos sigue Hugo Ahí sale Y puedes poner exclamación En el chat pones exclamación Para abajo Pedir canción Y la URL de la canción Y ya la pones En la lista Vale pues Oye ¿También puedes poner Musiquita de esas Que tú tocas con la guitarrita? ¿No puedes poner algún tezita tuyo? Es que Hugo Se tiene que abrir un canal Y tocar la guitarrita Venga Venga Voy a mirar alguna cancioncilla De esas cosas De las que tú has tocado Y demás Y de las pruebas Y de las escuchas Venga Vamos a fumar Ahora venimos No tardamos Venga Hasta ahora chicos Cinco minutos Y ni eso No llegamos ni a eso ¡Gracias! 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 No hay idea. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No tiene. Tenemos que tirar su Torre, ni la hemos tocado. Ahí está No Buena ¿Vos estás vivo? Sí Estás ahí concentrado Pues tengo el micrófono en la boca Y que no se saque de contexto, por favor Pollos, pollos Pollitos Voy a comprar un poco de críticos Dios, Dios, Dios Madre, tú Te ha calentado el hocico, mi fortuna Bueno, porque de una cuma he quitado más de una vida Y-M-C-A No sé cómo es ahora No hagáis el focus al puto sapo ese O lo que sea, el besugo Uff, qué daño me han hecho, macho Estoy jodido, eh Muere, coño Bien, 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 bien Qué buena esa, Peke Muy buena Perfecta, Tamara Muy bien Cuidado Te ha rebotado justo la pelotilla Lo han visto, ¿no? No Necesito atacar para curarme Vamos contra ellos Joder Cabrón Pues esto hay diferencia de tener un tanque como Garen ahí metido Claro, es que... Bueno, nosotros tenemos a este armabonazo Ahí, ahí Al truncle No, no, se coge la URL entera Desde HTTP, no sé qué Tú pones pedir canción, espacio Y HTTP, papapapapa Todo, toda la URL Joder, qué cabrón el tanque, macho ¿Qué? 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 Gracias. 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 Nos ha arrepentizado ahí justo. Tanto cc, tío. ¿Quieres ir al... ¿Al de Queen? ¿Queen no estaba muerto? ¿Cómo se llamaba el tío este? No me saldrá el nombre ahora ¿Quién canta por él? Porque vamos, para... Joder, puta Tengo que zonea con la Aula Coño, si esto es estrenado ¡El cometito de los cojones! No estaba muerto, estaba deparrando así Y ahora se hace conciertos Es como yo, Freddy Mercury ha muerto A ver chicos, voy a cenar Sí, nosotros también Vamos a cenar Pues lo he dicho chicos, gracias por estar ahí Estamos aquí fijos De lunes a jueves A las 8 Y luego los fines de semana, si no tenemos al niño Porque el niño, ya sabes, lleva con lo que conlleva Conlleva un tiempo Y si no, pues se pone a streamear Como el otro día Y andamos con culo Y... pues nada Deciros que muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por el apoyo De suscripciones y demás Muchas gracias por las suscripciones de hoy Y bueno, de todas Hostia, esto es un temazo muy bueno ¿Cómo se llamaba este grupo? Que el otro día pusiste otra canción de estos Woodkit Me gusta esta animista musical No sé qué animas son ¿Te puedes seguir una canción y me dijiste... Bueno... Mañana nos vemos... Woodkit Eso es, la verdad Que a la verdad le gusta Eh... nos vemos mañana, ¿vale? Mañana a las 8 Gracias, la verdad Adiós, chicos Un besito Chao ¡Gracias! ¡Gracias!